En la primera etapa para la nueva distritación electoral local y federal en Tabasco, solo se propuso mover los límites de los distritos 4 y 6 por población, mientras que en materia local se han planteado mejoras importantes. Una de ellas es que los distritos de centro quedan integrados exclusivamente con población de esta demarcación, señaló el vocal del Registro Federal de Electores Jorge Alberto Zavala Frías. Tras señalar que se continúa avanzando en la distritación electoral local y federal y que esta semana se presentará en la Ciudad de México ante el Comité Técnico de Distritación, la justificación para las mejoras al escenario que fue entregado, el funcionario del Instituto Nacional Electoral indicó que una vez hecho este análisis, el comité va a liberar otros en un segundo escenario. Por unanimidad, los siete partidos políticos, el órgano electoral local y el Instituto Nacional Electoral en Tabasco se pusieron de acuerdo respetando las criterias y reglas de operación para mejorar los 21 polígonos distritales locales, así como los seis distritos electorales federales. ¿Qué procede ahorita? Bueno, es que ante el Comité Técnico de Distritación podamos argumentar cuáles fueron las razones en las que nosotros estamos haciendo mejoras al escenario que nos fue entregado. Y una vez hecho este planteamiento, lo van a analizar conjuntamente con las opiniones que formularon los representantes de los pueblos y comunidades indígenas en las dos actividades predidas que tuvimos con ellos también. Entonces, una vez hecho todo este análisis, el comité va a liberar otro escenario que se le llama segundo escenario, que va a ser nuevamente enviado a la entidad para que pase por la revisión de los partidos. Añadió que en lo local las propuestas fueron mayores. En materia local sí estamos teniendo muchas mejoras. Una de ellas es que los distritos de centro quedan integrados exclusivamente con población de centro. Ya no van a compartir secciones electorales con Cunduacán y con Teapa. Tenemos también el caso de Comalcalco, Comalcalco y Nacajuca, por si solo hacían cuatro distritos, entonces queda Nacajuca con un distrito, Comalcalco queda con un distrito, pero también Paraíso comparte con Comalcalco y la parte que sobra de Nacajuca se integra totalmente a Jalpa de Medes. Comentó que se está dando cumplimiento a una disposición constitucional que se construyan distritos indígenas. En el caso de Tabasco tenemos dos distritos con características indígenas, uno en materia local y otro en materia federal. El distrito indígena será el municipio de Centla, que por si solo crea un distrito, y en materia federal serán los municipios que integran el distrito de Centla, como Centla, Paraíso, Jalpa y Nacajuca. Esos dos, esos cuatro crean un distrito indígena en materia federal. Por lo tanto, hemos dado cumplimiento a esta disposición que prevé la ley también. En materia de tiempo, señaló Zabala Frías, la distritación electoral local debe estar aprobada en el mes de junio y los distritos electorales federales en el mes de diciembre. Con información de Flor García, Noticias TVT.